Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo La suerte nos juntó, sé que nos vamos muy pronto a encontrar El tiempo pasa y te conozco más, ahora sé bien lo que buscando estás Y aunque yo busco lo mismo, cada día sigo trayéndome No sé qué cosas el destino traiga, ni cuando llegue a ser el fin Tal vez un día en tus redes caiga, piénsalo, pues podría ser así En la hora de intento avancar, está esperándonos Y sigue uniéndonos Y no podemos la ilusión perder, los fragmentos habrá que buscar Unidos tú y yo La suerte nos juntó, sé que nos vamos muy pronto a encontrar La suerte nos juntó, sé que nos vamos muy pronto a encontrar